La verdad es que es un lujo poder venir, como decía esta tarde, desde Madrid, desde la Secretaría de Estado de Turismo a celebrar un acto de una envergadura como esta en Murcia. Con la Organización Mundial del Turismo, el Gobierno de España y el Gobierno de Murcia apoyando lo que es hoy quizá uno de los grandes desafíos y los grandes retos que tiene el turismo mundial. La gestión de los destinos con la innovación y las nuevas tecnologías y lo que eso está suponiendo para ser más eficientes en el uso de los recursos o para atender de una manera mucho más directa a las nuevas necesidades de los turistas que cambian, que mudan y que con las nuevas tecnologías exigen otras cosas que lo que exigían tradicionalmente. Y que esto se celebre en Murcia, pues para un murciano es un pequeño orgullo. Bueno, yo creo que el turismo es un sector tan amplio, es muy importante para España, es el 11% del PIB y genera empleo y ha sido un sector extraordinariamente importante para salir de la crisis. Pero cuando te pones a analizar como sector económico ves que la sostenibilidad es importante, que es importante que hablemos de destinos como ser más eficientes, como decíamos anteriormente. Pero también es muy importante los diferentes ámbitos de la sostenibilidad que se van a tratar. No solo la aplicación concreta de Internet o las nuevas tecnologías aplicadas al destino, sino todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Hay muchísima gente que tiene movilidad reducida, que no necesariamente tienen que ser discapacitados, sino gente con movilidad reducida que también viaja y que tiene unas necesidades y que cualquier destino, cualquier operador que tenga en cuenta esas necesidades, pues será mucho más competitivo que el de al lado.